Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde mi bello San Bartolomé Milpasaltas. Hoy tenemos la reacción a los regalos que recibí en mi cumple y también de unos bonitos dulces guatemaltecos que probamos. Estamos en nada más y nada menos que el salón para eventos Los Abuelos. Hoy tenemos la oportunidad de grabar en este bonito lugar, así que vamos a tocar. Amigos, ya estamos por acá entrando. El lugar está la verdad bastante bonito como lo pueden observar. Hoy les queremos mostrar unas tomas en donde va a aparecer el parqueo, cómo está este lugar de bonito, las tomas de los cuadros. Así que acompáñennos a esta aventura. Acompáñennos por este lado. Tenemos lo que es parte donde podemos hacer la cocina, donde ustedes traen sus cosas para preparar. Y todo. Dato curioso, dato importante es que... Muy curioso, muy curioso. Muy curioso, muy curioso, muy curiosiño. Este lugar se llama Salón de Eventos Los Abuelos porque el pedazo grande de terreno viene heredado desde el tatarabuelo, el bisabuelo y el abuelo y el papá de nuestro amigo Staini. Entonces, él lo tendría que dejar igual así por generaciones y por generaciones para que no se pierda la esencia de todo el terreno. Entonces, vaya dato, ¿no? Por acá está el área de cocina, donde lavar una que otra verdura, cosas. Y este lugar es donde podemos almacenar lo que deseamos. Traemos piñatas y no queremos que se mojen o no sé. Y que también les tenemos el sonido. No estamos tanto como al chiflón del aire y todo como le decimos aquí en Guate. Entonces, el lugar está muy bonito. Un mundo muy curioso de este lugar al cual recién ingresé. Y así como pueden ver la pared, si ustedes la ven desde la cámara se ve como que fuera de madera. Pero acerquémonos por acá y quiero que cuando ustedes vengan por acá se den cuenta de la ilusión que hace esto. O sea, es una textura totalmente de pared, no es madera. Así que pues es algo muy bonito que ustedes pueden observar desde el inicio y espero que cuando vengan por acá les guste. Y ahora vamos a la reacción. Tenemos acá nuestros regalos que nos dieron. La mesa principal nos enseña esta cajita muy bonita que me ha regalado mi novia. La cual traía a Eitan, que así se llama nuestro hijo. Así que muchísimas gracias a mi bebé. Un sobre con una botita. Hace poco yo nunca había tenido una cajita feliz, así que ya tengo mi cajita feliz. Y me compró este Mario. Muy bonito. Así que gracias bebé. Y de este lado tenemos al señor Martín, que viene con nosotros a reaccionar a los dulces que nos han regalado Misha. Se llama Goom Powder, que lo vamos a tener por ahí. ¿Ácido? ¿Ácido? ¿Dulce? Quiero que vean el producto. Son gomitas como de un tipo zombie. ¿Va? Sí, como que se borra la cabecita. Lo del cerebro. ¿Ácido? Buenísimo. Top trueno. Quiero que lo vean por ahí. Bueno, estos. Es primera vez mi reacción. ¿Cómo se? Aquí, Mike. Enseñándole a Marti a destapar. Lo que nosotros acostumbramos. Luego, guatemaltecos, es nunca leerla. Ahí está el producto. Por favor. Como. Te truena. Te truena el hocico. Te truena la boca. Sí, cuando se está poniendo los oídos aquí. Le truena todo el cerebro. ¿Jamás te los doyos? ¿Entraños? Jamás. Jamás los había probado. Yo tenía tiempo de no... ¿Ya los habías probado? Sí. Genial. Desde hace unos... ¿Qué? ¿Ocho años? ¿Ocho años? ¿La escuela? Chocolatillos. Esto lo vamos a abrir. Primero le vamos a dar a producción. Con nuestro amigo Marti. Vamos a probar estos dulces. Esto sinceramente yo no los hace. ¿Listo? No. ¿Mashmello? ¿Mashmello jalo? No. ¿Qué dice producción? ¿Qué es? Espuma o algo así. ¿Cómo espumita? Bueno. Por favor, yo quiero más. Sí, así que Milei, si vas a ver este video... Marti quiere más. Marti quiere más. Un clásico que aquí en Guate se prueba. Bueno, no solo en Guate, sino que en otros países, las famosas gomitas, las culebritas. No sé cómo es que le llaman allá. Gomitas, culebritas. Escríbanos acá abajo en la caja, en los comentarios. ¿Cuál es el nombre en su país? Ajá. ¿Cómo llaman esto en su país? Y cada una de las cosas que hemos probado. ¿También, Max? Sí. ¿Están con tenis? Felipes y con tenis. Ah, chingás, Joret. Esto no trae instrucciones. ¡Ah! ¡Ah, son! Son como pastillitas. Traen como un imán. Yo creo que se pegan. Un imán para pegarle. Me imagino que en la refri. Ay, joder. A usted le toca compartir con producción. Es como una pastillita de... Así para combatir el mal aliento. Así como el saborcito que se da. Va a pasar el buen ratito. Solo una. Está dura. Para masticarla. Como una mini gomita. Un toque de gomita. Y dan un sabor bastante dulce y suave. Date un capricho. Te lo mereces. Endulzate. Disfruta. Pero como estabas en compañía, va a ser... Endulzate. No. Endulzenseño. 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 Y a tiempo de no comer o mani. De no probar. Yo tengo aproximadamente año y medio. Wow, que chibolotas. Que garing. Que garing. Que garing. Clásicos. Creo que son los de maní, ¿verdad? Vamos a probar. Aquí está nuestro camarógrafo. Le vamos a ver. Perdón. No, no, no. No, no. No, no. Es una cobertura de botoneta. No sé cómo le llaman en su país. Pero botoneta trae como una cobertura... De chocolate. De chocolate, pero colorizado. Ajá. Con colorante colorizado. Y trae luego una capa de chocolate. Y luego en medio traen como una... Como chicle... No es como aquellos... Chiclosos se le dice, ¿no? Un chicle chicloso. Ah, como los chiclosos. A la gente que no conoce los chiclosos. Es como una consistencia de miel, pero así como dura. Aquí tenemos una presentación de chamoyanca. Más en mi vida. Yo creo que estos productos mexicanos, no sé, ¿no? México, si ustedes saben de esto, cuéntenos en los comentarios también. A producción. No, no, no. Este es suyo. Vamos a reaccionar a esto. Picante chamoy. Golosina tipo chamoy. Sabor chamoy. Todo es chamoy en esta vida. Chamoy. La primera impresión. Pues por el momento lo pico. Está bien, ya. Ya. Eso fue épico. Primero se siente dulce. No, le falta lo que saboreas. Sientes el sabor picoso. No siento el picante, güey. No, pero esta no es suyo. Para mí se lo engan en toda la boca. A su mecha, sí, güey. Como que fuera azúcar, pero no es azúcar. Y reacciona. Es como... No sé, acérquense y miren. Este es el chamoy. Si no estoy mal, es mexicano. Como ya solo queda un toffee, entonces... Adiós. Es un producto que desde chavito, yo me recuerdo que cuando tenía como 7 u 8 años, existe. O sea, desde que tengo memoria, o sea, antes no tenía memoria, me instale una USB. Un poco difícil es de abrir. Quiero que observemos por acá. Es un dulce bastante duro, bastante consistente a la hora. Solo tiene una medio cobertura de chocolate y luego todo por dentro es así como... Caramelo. Camarelo, camarón. Caramón, caramelo. Pero es uno de los dulces más duros que existen en esta Guatemala. La parte muy bonita, la cual representa el mapache que está en el logo que ustedes vieron al inicio del video. Y pues hoy le vamos a dar de comer aquí. Mou se llama nuestro mapache. Hola Mou. ¿Te gustan las galletas? Llévate esas galletas, tío. Por ahí anda, y ojalá no se te vaya a caer. Bueno. Y ahí anda comiendo nuestro muchacho. Y ahí está. Uy, da un poco de nervios porque yo no mucho interactúo con el animal, pero ve que bonito. Porque, o sea, es una experiencia totalmente nueva. Este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerle a ustedes por estar hasta este punto del video. Por favor, dejen un me gusta ahí si les gustó las caras que hicimos y todo. Agradecerle, en primer lugar, a Dios. En segundo lugar, a nuestros amigos que hoy nos acompañan. Detrás de cámara estuvo Staivy, quien es parte de los propietarios y del elenco de este bonito lugar. Gracias por habernos prestado este hermoso fondo que nos dieron hoy. Gracias a Marte también por estar detrás de cámaras en unas tomas. Su servilleta hizo otras tomas. Gracias a mi novia por mi regalo. Gracias a Mishas por el regalo que nos mandó. Lo probamos en confianza con los cuates. Invitarnos para que, acá abajo en el link de la descripción, les vamos a dejar a ustedes el link de la página de Facebook. Les vamos a dejar también en las pantallas finales lo que es contacto. Para que ustedes puedan ponerse ahí en comunicación con los muchachos de este bonito lugar. Está en un punto muy accesible. Entramos de la carretera, subimos un poquito y ustedes van a reconocer fácilmente el lugar. Averigüen precios, quieren hacer bodas, 15 años, cumpleaños, confirmaciones, bautizos. Lo que ustedes quieran hacer de eventos. Para eso está este bonito lugar. Espero que les haya gustado, que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Y con permiso. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.